Estimado Bumburí, emprendo el que espero que sea el último día con tu álbum Expectativas. Bartleby, mis dominios, a priori yo creo que guarda poca relación con el cuento de Herman Melville. Bartleby, el escribiente. Más bien me traía el pensamiento un poco querido en la actualidad por mí, mi padre. Me traigo al final del tema en que la carátula del álbum con todos esos pájaros en la cabeza tal vez sea precursora del curso de levitación intensivo y al final muestro más querencia por la música que por la letra. En mi libertad hay un momento en el que hasta podrías estar hablando conmigo porque yo no tengo ni puta idea de rock and roll y no, esta canción tampoco me llega. Pensé, sabes, en un desliz, en una infidelidad al principio pero no sé por qué razón me cuesta creerlo. Yo no voy a ser un afán al uso. Creo que al mejor Bumburí ya lo he dejado atrás que es el maduro y espero equivocarme. Seguramente sí porque si se echa tanto de menos a héroes del silencio que son sus postrimerías, debe ser por algo. No sé, pensándolo poco, quizá a mí lo que más me atraiga sea lo decadente. Y la constante. Aunque si te digo la verdad, no sé si es porque lo envidio. Por un momento he pensado, eso sí, por el asunto de las transfusiones en las dos fridas de la Calo. Pero no dije que mi libertad parece saberla perpetrado con Eduardo Cruz y la constante con Álvaro Sweet. Eso sí, la música es única pero de una manera en que América Latina está muy presente en ella y creo que me gusta más de lo que quiero reconocer. Pero salió bien, ¿no? Llego por último a Supongo que perpetras con Juan Carlos Espadas Aragón. Me quedo de este tema con la estrofa final antes de que repitas el estribillo por última vez. El tiempo es un círculo plano todo lo hecho lo repetiremos y tú y yo nos volveremos a encontrar todas las veces a que falta. Y hasta ahí. Y en Exilio Topanga leo vuestra historia con la casa de Bellini, Drive y el poema llamado Dos Tribus. Luego regreso a la casa porque no se puede pasar corriendo como hice con tu álbum Expectativas por encima de ello. La casa de Bellini, Drive, dices que os pareció espectacular en las fotos de la agencia a pesar de que no estaba en Topanga. La casa de Bellini, Drive, se encontraba en el Valle del Oeste entre Encino y las colinas de Gaoura y tenía ella misma una colina en su patio. Ese es el intríngulis del poema. Hablas en él Hablas en él Falta aquí un acento De tu sobriedad La veías peligrar, entre comillas Aparece un vino en concreto Falta una coma El Zinfadel del 92 Que es un vino del Valle de Napa Y también un cóctel Pero eso fue antes de que nombraras a Williams Carlos Williams La tierra se ve arrasada Los árboles Las puntas del tulipán brillantes se ladean El cóctel Una mezcla de Prosecco y Durazno Y asoman de algún modo Hemingway y Orson Welles Mañana voy a comenzar la carta número 33 de tu libro La Carta Ya me estoy acercando al final En vídeo se digo la verdad lo celoso que eres con tu vida privada Pero eso al mismo tiempo en parte me expulsa Creo que los que te escriben se entregan la mayoría mucho más de lo que te entregas tú Por cierto, me encantó la exposición de aquellas dos cartas tan contradictorias de la misma persona Quizá a mí hoy me esté sucediendo un poco lo mismo con respecto a otros días Pero sé que el lunes probaré a encargar tus microdosis Porque quiero seguir adelante conociéndote hasta el final Que es este camino que marcha hacia adelante y hacia atrás Alternativamente Bueno, te dejo ya por hoy, Bumburi Que estés bien Bien